Mirá este proyecto, una mariposa que es un amor, muy fácil es de hacer, simple y te grabé el video en YouTube con el paso a paso muy detallado. Nuestra cuenta en YouTube es cordobamosaicos.com Si esta mariposa la pegás sobre madera o fibro fácil, te sirve para el interior. Inclusive la podés hacer tipo móvil para una galería, por ejemplo, puede quedar muy buena. Si lo haces sobre malla de fibra de vidrio, lo podés pegar a una pared, luego de pegarlo la empastinas y también si haces dos o tres en un rincón que decoras con plantas, te aporta mucho color y no necesitas muchos materiales, es fácil, rápido de hacer. Con un kit te pueden salir seguro seis mariposas y si optimizas bien y acomodas los moldes, hasta ocho mariposas te pueden salir. Los envíos los hacemos a todo el país en Argentina y el kit ya está disponible.